Recordar a la noche que tú me besabas Y que tu mano en mi cuerpo acariciaba, nena Es un momento que juntos tú y yo pasamos Que me abrazabas y me decías te amo Cuando tú y yo hacíamos el amor Una noche sincera llena de pasión Tu cuerpo junto a lo mío dándonos calor Solo recuerdo que quedan de mí en tu corazón Llorarás como no hayan Cuando en otro brazo tú no sientas la pasión Como lo que yo te brindaba Se quedara vacío tu corazón Amor, sabes que me tomo yendo del dolor Desde que te fuiste perdí el control Pero eso no quiere decir Que si es tú la dueña de mí o no Quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Serás tú la que llorará por mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!